Después, después de esta edición número 31, la primera de Triple Manía en Monterrey, dentro de todo lo que sucedió hoy, dentro de todo lo que ofreció AAA, hay una cosa que me llamó a mí mucho la atención y que a lo mejor mucha gente no sabe o no se ha dado cuenta, señoras y señores. El supuesto ataque de Blue Demon Jr. a un aficionado donde le escupe al aficionado después de este encuentro de la guerra de rivalidades y pues se hizo todo un caso en redes sociales, hay incluso gente que está dentro de la lucha libre que dice, no, es que Blue Demon atacó a un aficionado y que falta de respeto y hay mucha gente ofendida con esto, pero el contexto es el siguiente y es un caso más de lo que ha sucedido en la lucha libre. Ojo, no voy a defender a Blue Demon, no lo voy a defender, pero yo estuve ahí ese día, estuve justamente frente a la persona que lo agredió y déjenme decirles qué fue lo que sucedió. Termina el encuentro de la guerra de rivalidades y al momento de salir pues acompañado de personas del staff, porque Blue Demon Jr. terminó muy ensangrentado, creo que él y Elia Park fueron los más ensangrentados de la noche, Blue Demon sale muy débil y desde que se aproxima al pasillo para dirigirse a vestidores sobre el escenario, esta persona que usted está viendo en redes sociales, en pantalla, lo estaba agrediendo, sí, lo estaba insultando, se estaba metiendo con él, etcétera, etcétera, y estaba siendo muy despectivo en cuanto a los comentarios, por lo que Blue Demon, que sabemos que tiene un carácter muy, muy, ahora sí que es muy fuerte, pues simplemente le escupió porque no estuvo dispuesto a aguantar las, pues ahora sí que los insultos y las palabras que este tipo le estaba dando, sí, ahí está el video, vamos a verlo y ahorita regresamos a continuación. Este es el video, señoras y señores, para que vean, yo estaba en la acera de enfrente, yo estaba en segunda, en segunda fila de la pasarela VIP y ahí me tocó ver cómo este tipo con anterioridad ya había atacado a más, a más luchadores, uno de ellos Chessman, ¿sí? Por ahí, este, voy a, se me hace que está por ahí grabado, se los voy a dejar en los comentarios y pues bueno, señoras y señores, el tipo estaba ebrio, el tipo estaba ebrio, el tipo no sabía ni qué onda, él solamente fue a mentar madres, a insultar a los luchadores, no sabe de lucha libre, está bien, es parte de los luchadores, los luchadores pueden aguantar que les grites lo que quieras arriba del cuadrilátero, pero hay que saber cuándo, cómo y dónde, esta es la lamentable situación que viven los luchadores y que lamentablemente, lamentablemente el público piensa que por comprar un boleto tiene derecho a insultarlos, a atacarlos y a meterse personalmente con ellos, hay que saber cuándo, ¿sí? Los luchadores no en todo momento, pues van a estar dispuestos a aguantar este tipo de cosas, ahora, señoras y señores, y con todo el respeto, como les decía, hay momentos para atacar a los luchadores, para decirles, etcétera, etcétera, pero ya meterte de forma personal con ellos, pues está de más, nadie tiene por qué aguantarlo, ¿no? Vimos en la Arena Naocalpan a Lady Maravilla, cuando las personas, una mujer, le aventó cerveza, hemos visto infinidad de casos en donde los luchadores lamentablemente no pueden defenderse. Ahí está el video, señoras y señores, Blue Demon Jr. es una persona que, pues, es, tiene un carácter muy fuerte, es muy temperamental, y pues se entiende, después de una lucha que demasiado, demasiado aguerrida, como lo vimos, y cómo terminó bañado en sangre Blue Demon Jr., lo único que quería era llegar a vestidores y recibir este tipo de insultos, pues sí está de más. A la afición que nos está viendo, modérense, nadie les dice que no tomen, ni mucho menos, pero midan sus palabras. Los luchadores no tienen la culpa de todas las frustraciones que ustedes estén cargando, sin embargo, o perdónenme que se los diga así, pero, pues, para eso, a eso van muchos aficionados a la lucha libre. Ese es el comentario, déjenme su opinión, porque, al final de cuentas, la opinión de usted que sigue la lucha libre es la más importante, señores y señores. Mi nombre es Edson Ortiz, nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima. ¡Gracias!